¡Suscríbete al canal! 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 inspire nuestros pensamientos, palabras y acciones y que la lectura y los comentarios que nos inspire ayude también a los hermanos que están presentes en las redes. Amén. Amén, amén. Y tú, y muy importante esos comentarios que nosotros podamos recibirlos también, tú puedes escribir también, compartir, reenviar a varias personas que veas en línea. Acá en Instagram se conectan, se van un ratito, no importa, no pasa nada, se lo reenvías a una persona, después lo escuchas y bueno, es bonito pues poder recibir y poder compartir de lo que recibimos. Vamos a hacer la lectura, ¿qué tal si yo leo la lectura? Uy, estás como larga, te voy a dejar el evangelio. Ok, va, lectura de la profecía de Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el viaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacía falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto. Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Vamos a hacer la lectura ahora del Evangelio. A San Francisco le tocas que... A ver, venido. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles, La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos. Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla. Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. La gente se apiña alrededor de Jesús. La gente de este tiempo es una gente perversa. Y definitivamente, pues, ¿qué vemos en nuestra sociedad el día de hoy? Nuestra realidad el día de hoy. O sea, el hecho de nosotros buscar del Señor, el hecho de firmemente decir, bueno, yo voy a recibir del Padre, voy a asistir a la Eucaristía, voy a recibir de su palabra, voy a llevar una vida más de fe, ¿no? De encuentro con el Padre, de estar con el Padre, no significa que no vivamos en una sociedad que hoy día ha probado varias cosas como el aborto, la eutanasia. Cuántas situaciones que vemos la frialdad completamente del mundo. Y nos damos cuenta que es así, es una generación perversa. Al día de hoy es normal ver situaciones de divorcio constantemente y cómo se promueve el divorcio, cómo no es pro vida, no es pro familia, ¿no? Sí, que de hecho la sociedad actual ha normalizado lo que en otros momentos los valores, la moral, el temor y el amor a Dios hacía que no fuera concebible o algo que si se vivía, se vivía desde el miedo, desde la vergüenza, desde la intención de corregirse. Hoy en día se quiere que todo sea normal, nada es bueno, nada es malo. Todo es desde el punto de mirar que lo mire, que está todo relativizando todo. Todo se ha relativizado y en realidad esa es la realidad del hombre, una verdad relativa y la verdad absoluta solo se encuentra mirando a Cristo. Y la belleza, por ejemplo, del amor de Dios que vemos siempre en su palabra es que Él está ahí abierto invitándonos a la conversión, invitándonos a buscarlo a Él. Que en Él está la vida, que en Él está la salvación, que en Él está la vida eterna y que fuera de Él solo hay muerte. Al alejarnos de Él solo hay muerte. Entonces, precisamente eso es lo que Jesús creo que viene también a revelarlo. Viene a revelarlo y nos viene a decir también, ok, es momento de arrepentirse de ese tipo de vida. A mí siempre la lectura de Jonás me confronta muchísimo porque cuántas veces en nuestra vida el Señor nos llama y nos busca y nos dice, esto es lo que debes hacer con tus talentos, esto es lo que tú puedes hacer por mí. Y de una manera, no, yo no estoy. Ayer me decían, Vanessa, ponte ahí frente a la cámara para tal cosa. Y decía, no, no estoy. A lo mejor yo en mi mente no quería estar puesta en cámara, pero de alguna manera yo tenía que llevar un mensaje. El mensaje de que viésemos la película de La Virgen de Guadalupe, que está hermosísima. Hay que verla, está en cine, desde allá, comercial, tienen que verla. Sí, sí. Pero yo decía, no quería la cámara en ese momento, pues. Pero no, es más que yo, es me quito yo para hacer lo que el Señor quiere, no es lo que yo quiera. Y de alguna manera, Jonás se escondió en el vientre del cetáceo, ¿verdad? La ballena ahí quedó y fue expulsado. ¿Va a pasar con nosotros que vamos a ser expulsados de la ballena? No creo, o sea, no. O sea, no podemos estar tibios por ahí después que papá nos ha dejado signos súper claros. Jesús ya había resucitado a Lázaro, ya había hecho no sé cuántas cosas. Sí, sí. En frente de la gente, ya eso había pasado, ya lo habían visto. Y aún así cuando ya lo habían visto, no se creía. No había manera de que las personas creyeran, ¿verdad? Y él pone esta comparación de la reina del sur y de Jonás en su momento. Que aún Nínive, siendo como era, un pueblo pagano completamente. Y la reina del sur, siendo una mujer pagana completamente. Buscaron ella de la sabiduría de San Romón y el pueblo se convirtió al Señor también en el caso de Jonás. O sea, si ellos, que eran lo que eran, se voltearon a Cristo y realmente miraron al Señor. Nosotros, pues, como pueblo perverso, como sociedad desgarrada al día de hoy, también podemos poner nuestra esperanza en Cristo, en Jesús. Y no sentirnos tan bien, porque hay otro peligro ahí súper grande que expresaba hoy otro hermanito que me encanta también, que analizan el evangelio y me pongo yo a buscar y ver, decía, de sentirnos muy espirituales. Yo decía, sentirnos muy espirituales. Ah, sí, porque es que cómo nos pasa. Porque llega un momento que porque yo vengo al café con la fe o yo participo, mantengo mi, yo siempre digo que mi mundito, mi mundito católico, ¿no? Mi burbujita, y por ahí tú el otro día decías lo de la burbujita que había dicho el padre Emanuel también, que realmente no es que vivimos en una burbujita, es que el mundo afuera está en una gran burbuja de mentira también, ¿no? O sea, en la realidad de no ver con los ojos como Dios nos explica en el evangelio, nos abre los ojos, nos abre los oídos. Pero lo que quiero decir con esto es que si yo de repente tripeo, como decimos en un panameño, empiezo a pensar de que ya yo las tengo todas ganadas, que ya yo me convertí, ahí es donde está el problema. Sí, es que se toma la experiencia de Dios como algo individual para yo estar bien y para yo sentir paz. Yo soy la luz. Y para yo vivir tranquilo. Entonces, una relación bien individualista de Dios cuando Dios nos invita al amor. Pero de la lectura de Jonás a mí me queda mucho porque Dios siempre todo lo hace de una manera tan perfecta, que Él no solamente le habla al que no lo conoce de conversión, sino que le habla al que lo sigue de compromiso y de participación. Porque Jonás, previo a lo que leemos aquí en este pasaje, Él se aleja de la invitación de Dios, siendo un seguidor de Dios, amando a Dios. El Señor lo invita a que vaya a Ninive, le anuncia. Y por puro coraje con los Ninivitas, porque son un pueblo enemigo del pueblo de Israel, entonces Él sale en sentido contrario. El Señor vuelve a buscarlo y vuelve a buscarlo. Y eso creo que es reflejo también de la vida del cristiano. De lo que el Señor quiere, ¿no? Sí, que muchas veces el cristiano en su comodidad, de que está bien, de que tiene una relación íntima con Dios, que de verdad transforma la forma de vivir, pero entonces no quiero dar mi vida por el Señor, cuando el Señor ya dio su vida por mí. Entonces, este... Lo queremos limitar ahí un poquitito, ahí no me estás estorbando mucho que yo tengo mi agenda ahí. No, y que no quiero que me critiquen, no quiero que me vayan a acusar, quiero caerle bien a la gente, quiero que me amen. Entonces, en ese miedo a la crítica, que es el miedo actual, en aquel entonces a Jonás lo movía el coraje contra el pueblo de Ninive, y a nosotros muchas veces nos mueve el miedo a profesar el amor que le tenemos al Señor, y que ese amor, no solamente para cumplir el ir a misa, sino para vivirlo, y que en ese vivirlo otras personas puedan conocer a Cristo. Entonces, esa comodidad y muchas veces el silencio, esa rebeldía contra el Señor, también el Señor nos la expone en ese evangelio, en la lectura de Jonás. Y por supuesto, cómo el que escucha, porque es que por ahí empieza la cosa, el que abre su oído, como lo hizo Ninive, logra la conversión. Que no hay pecado grande, que no es que ya yo me perdí, que yo no tengo nada que hacer, que ya yo estoy tan mal, y he hecho tanto mal, que ya Dios no me va a recibir. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, el Señor siempre ha mostrado su misericordia para el que lo escucha y le abre su corazón. Así, ahí yo no tengo puesta la cosa. Mire, yo echándomela para atrás y le echo para atrás. Ay, pobre Jesús, si me ha hablado. Lo echo para atrás. Pero sí, así mismo es, o sea, definitivamente muchas veces nosotros pensamos que las tenemos todas ganadas, las tenemos todas ganadas ahí y que definitivamente ya tenemos el súper proceso de conversión, de que ya tenemos que tener mucho cuidado con no reconocer cuánto dependemos de Dios. Porque si bien es cierto, el Señor nos viene dando y de alguna manera ya, bueno, yo participo de tal movimiento, he tenido alguna formación cristiana, estoy mucho más involucrado en mi iglesia católica, conozco un poquito más. No significa que yo no necesite, podemos caer en esta cosa que se llama, me encanta la palabra obstinación. O sea, yo estoy obstinado a mis puntos, a mi pensar, a lo que yo pienso, a mi mundito y no recibo más nada. No recibo más nada para poder seguir ese proceso de conversión. Me puedo enfriar inclusive hasta el asombro de Dios. O sea, y eso yo le pido mucho a Dios que me ayude, porque que no me quite la sensibilidad a su grandeza. Ay, ya yo vi esto, ya escuché esta palabra, esa ya yo me la sé, pero ¿qué vas a hacer conmigo con esta palabra hoy? Porque es diferente. Exactamente, es que la experiencia de la palabra de Dios, porque es palabra viva, es que tú puedes haber escuchado un pasaje del Evangelio hoy y lo vuelves a escuchar en otro momento y te dice algo diferente porque es que es eso, es la efectividad de la palabra del Señor, que aunque sean las mismas letras, viene a darte un mensaje diferente según el contexto en el momento que estás viviendo. Entonces, eso es muy importante y algo que quiero rescatar de lo que decías de la conversión, el proceso de conversión no es algo que ya me convertí y ya floto, ¿no? La conversión es una experiencia diaria, diaria, porque a mí, algo que me, cuando empecé a conocer al Señor, porque yo creo que al Señor nunca voy a terminar de conocerlo hasta que, si Él no lo permite, esté en su presencia. Cuando Él decía, por ejemplo, una persona que tenga 20, 30, 40 años de su vida siguiendo al Señor y al final de su vida va y se aleja del Señor y pierde la alegría de la vida eterna, y una persona que ha pecado toda su vida en el último instante reconoce al Señor y se salva. Entonces, esa experiencia para mí me dijo fue, epa, la conversión es diaria, es todos los días y no porque ya lo conozco no me voy a alejar de Él, porque es que hasta en el creerme que yo soy el que hace las cosas, le quito la gloria a Él, no es que Él me quita su gracia, es que yo me alejo de su gracia, es otra de las experiencias que me ha enseñado el Señor en conocerlo, que Él no castiga, que Él no, o sea, si nosotros nos alejamos de Él, entonces nosotros somos los que le estamos dando la espalda a Él, no Él a nosotros. Y la experiencia dolorosa de nuestra vida son momentos, caídas que Él permite, porque nosotros vivimos en la libertad del albedrío que Él nos concedió, pero Él está ahí, Él está ahí con nosotros en ese momento y es maravilloso. Exactamente, siempre con nosotros, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia, decía Pablo, y es como la certeza de que independientemente de la vida que se lleve, pues siempre la gracia del Señor nos va a acompañar, nos va a ayudar, nos va a transformar, y si hemos recibido esa gracia, darle la gloria y la honra siempre a esa gracia. Si yo llevo a un espacio y comparto algo de la palabra, comparto algo de mis vivencias, del testimonio, la gloria y la honra es para el Señor, saber siempre eso y siempre como mantenernos ahí sujetitos a esa dependencia y ese agradecimiento también. ¿Te acuerdas que ayer el sacerdote hablaba también de ese despertar y decir, Señor, gracias por este nuevo día, gracias por este amanecer, porque puede que no estábamos para amanecer al día de hoy, ¿verdad? Y Él pues así lo ha decidido y un propósito tiene en que le demos gracias a Él por ese día, por bendecirlo ese día, por estar presentes, ¿no? Algo tiene el Señor ahí. Sí, es que también mencionaba que la presencia del Señor no es solamente por un momento de dificultad, la invitación es a que el Señor esté en todo momento de nuestro día, al momento de despertar dándole gracias, alabándolo, reconociéndolo, bendiciéndolo, porque aunque Él no necesita nuestra bendición en el bendecirlo, nos llena de alegría. Sí, Él sigue siendo Dios independientemente de que hagamos lo que hagamos. Entonces, pero durante el día, durante el trabajo, ofrecerle el trabajo, es un momento, es regalarle ese pensamiento al momento de estar con la persona que ama, que ama, con tus hijos, que la cotidianidad se viva de la mano con el Señor. Inclusive hasta en los momentos de problemas, así que hay alguien, el de la esquina, te tocó corneta, bendecirlo. Corneta. Sí, bueno, la bocina. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es que se me salió una venezolana. Una venezolana, una llamada. Sí, entonces, bueno, y te tocan la bocina. Entonces, bueno, ese tipo de experiencia, el que te mira feo, el que no te saluda, alabar al Señor en todo momento. Eso me lo enseñó mi hermana en algún momento de mi historia. Belkis. No, Belkis, Belkis. Bueno, Belkis siempre tiene una palabra hermosa de amor. Dios la bendiga, oremos por ella, que la están haciendo un procedimiento el día de hoy. Hoy le van a hacer un procedimiento médico. Ella es una persona maravillosa porque ella camina en el Señor y siempre tiene una palabra de reflexión hermosa que me aleja del juicio. O aleja del juicio. No tengo una experiencia que no, porque tú te lo buscaste. No, nada de eso. Eso está bonito. Siempre es de cara al amor del Señor en cualquier realidad y por eso es una mujer hermosa y bendecida por el Señor. Amén. Pero mi otra hermana, Lorena, ella sí me dijo una vez, cuando estés triste, cuando estés molesto, cuando estés en un momento de desesperación, donde el miedo está presente, alaba a Dios. Y haz de ese sentimiento o de esa emoción una ofrenda. Ay, qué bonito. Y el consuelo es inmediato. Yo sé que es difícil de creer, yo lo hice sin creer en eso. Era un momento donde yo estaba molestísimo llorando. Y le dije, Señor, recibe estas lágrimas. Uno reniega, ¿no? Sí. Y en vez de renegar, alabar y bendecir. Y el consuelo es inmediato y el Señor se hace presente. Así mismo es. José Francisco Borges de Vida en 360 grados nos acompaña hoy tomándonos el cafecito. Oye, qué alegría porque recibimos muchísimo de verdad compartiendo. Desde testimonio, desde experiencias, desde todo. Y bueno, sí, podemos ir a una pausa musical. ¿Por qué no? Vamos a una pausa musical y volvemos con las palabras de Santo Padre, ¿te parece? Sí, vale, buenísimo. Y también, pues, un poquito más de meditación. Hermanitos, compartan ustedes también sus comentarios ahí en Café con la Fe. Por supuesto, Radio Clare TV Digital. También aquí en Instagram, Café con la Fe y Radio Clare. Bueno, volvemos. De lo que fue un amor al inicio. De lo que podemos hacer. Gracias. Gracias. Cuando era niño tu paz me alivió, si reí tu alegría aumentó, soy tu hijo más querido. En la soledad tu calor me abrazó, yo quise huir, tu amor me dejó. Hoy en ti soy feliz, quiero vivir. En tu misericordia Señor, en tu misericordia Señor, en tu amor, en tu amor. En tu misericordia Señor, en tu misericordia Señor, en tu amor, en tu amor. Si te ofendí, tu perdón me alcanzó. En la pequeñez por mi nombre llamo, tu mano me bendijo. Te quiero dar todo mi corazón y entregarlo a cada hermano. Tu amor, tu amor, tu amor, en tu misericordia Señor, en tu misericordia Señor. Vamos a platicar de lo que formó el inicio. Lo que podemos hacer. Estaba el inicio, el compartir con varios hermanos. Estaba el padre Yemita también, estaban otras hermanitas, estaban personas activas bastante en lo que es la evangelización. Acá en Panamá y fue muy muy bonito. Sí, fue una experiencia sin dar detalle de la película, hay testimonio, hay historia, hay experiencia de fe y como comentábamos ahorita fuera del... Ay, me puse la morenita hoy, si naciste aquí tengo la morenita. Mientras estaba el espacio musical, hablábamos pues que la Virgen siempre lleva a sus hijos a Jesús pues. Y en la película se muestra bien claro eso, que es una experiencia de fe, que como llegamos a Jesús a través de su madre, que es una intercesora y que el Señor atiende pues también su solicitud, como buen hijo que es. No, y me encanta su ternurita, su llamado, como se muestra todo, de verdad, tienen que ver esta película y la labor del cristiano, católico sobre todo, es reenviar, es llevar ese mensaje, las películas se mantienen en cartelera solamente si las personas vamos, si no las sacan de cartelera, dos días, tres días nada más. No, que todos vayamos para que apoyemos estas producciones católicas que nos llevan ese mensaje, nos hacen recordar ese fervor, estar ahí pegaditos, conocer un poco más de nuestra fe, porque eso es lo que pasa muchas veces, nos alejamos de la iglesia por no saber muchas cosas maravillosas que están en nuestra fe, en nuestra fe católica. Y de verdad, la madrecita pues linda, hermosa, preciosa, la morenita, y bueno, nada más les digo que vayan a verla. Sí, sí, y lo que mencionabas de la importancia de los primeros tres días, nos aclararon ayer, que los primeros tres días del estreno de la película son claves porque eso garantiza la permanencia, si en los primeros tres días no hay asistencia a la película, muere a la semana, entonces por eso es tan importante que aquellas personas que tienen la intención de ir a verla, que va a ser una experiencia muy bonita, yo lloré como niño. Es que muchos testimonios son muy bien. Este, vayan pronto y no esperen porque tendemos a decir, bueno, voy a esperar, voy a ir la siguiente semana, entonces no, para apoyar, para apoyar la película. Yo voy de nuevo, yo quiero llevar a Miranda también. También, y las niñas también, quiero llevarla. Es una película que no tiene edad, es una película que cualquier persona, creyente o no creyente, puede ir a verla porque esta testimonial es bonita, es histórica y aclara muchas cosas también de la historia, de la parte de colonización y realidades que por ejemplo yo no sabía como esta realidad. Bueno, no voy a decir nada. No cuentes nada, la fe, la fe, cómo creció todo, ¿no? Sí, sí, sí. De verdad que es muy, muy hermoso, pero vayan, vayan a verla. Y bueno, vamos a leer un poquito de la reflexión del Santo Padre para que nos ayude un poquito más con lo de la lectura y el Evangelio, siempre nos da luces, ¿verdad? Sí. Y todos compartimos, a ver, dice aquí, los doctores de la ley no entendían los signos de los tiempos invocando un signo extraordinario y propuso algunas respuestas, la primera es que estaban cerrados, estaban cerrados en su sistema, tenían perfectamente acomodada la ley, una obra maestra, estaba todo ordenado, habían olvidado que Dios es el Dios de las sorpresas, Dios es siempre nuevo. Y ellos no entendían y se cerraban en ese sistema hecho con tanta buena voluntad y pedían a Jesús que les diera una señal, continuando sin entender los numerosos signos que hacía Jesús y permaneciendo en una actitud de total cerrazón. La segunda, habían olvidado que era un pueblo en camino y cuando uno está en camino se encuentran siempre cosas nuevas, cosas que no conoce. De aquí la recomendación final de reflexionar sobre este tema, de interrogarse sobre los dos aspectos preguntándose. ¿Estoy apegado a mis cosas, a mis ideas, cerrado o estoy abierto al Dios de las sorpresas? Y también, ¿soy una persona inactiva o una persona que camina? Y en definitiva concluyó, creo en Jesucristo y en lo que hizo, es decir, que murió, resucitó. Creo que el camino sigue adelante hacia la madurez, hacia la manifestación de la gloria del Señor. ¿Soy capaz de entender los signos de los tiempos y ser fiel a la voz del Señor que se manifiesta en ellos? Bueno, esto fue la homilía de Santa Marta el 13 de octubre del 2014. Entonces a veces andamos así como que, uh, la, 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 no queremos, no estamos viendo los signos del Señor. Sí. Todo lo que Él hace por nosotros a hoy, no solamente antes, a hoy, los mirados de hoy. Sí, y las manifestaciones de hoy, pero algo que me encanta es eso de que Dios es un Dios del camino. Bueno, antes había escuchado ese comentario con Fray Nelson, que yo sé que a ti te gusta mucho. Ay, lo amo, bendiciones a Fray Nelson. Oremos mucho por nuestros hermanos sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales, por favor. Por las vocaciones sacerdotales, sí, es muy importante. Sí. Entonces, Dios es un Dios del camino que se va manifestando, que va apareciendo en la historia y siempre sorprende. Tú me comentabas ahorita que no perder la capacidad de sorprenderse ante Dios, es que no es posible no dejar de sorprenderse. Yo me sorprendo todos los días. Es hermoso, es maravilloso como el Señor siempre, cada día. Y bueno, lo hemos conversado, ¿no? Todos los días nos regala algo que nos sorprende, que nos maravilla, que nos une más experiencias de amor del Señor. Y por eso es un Dios del camino que se va apareciendo. Muchas veces, yo que soy una persona estructurada, rígida, yo creo que con lo único, que soy flexible en muchas cosas en mi vida, es con esa experiencia de las sorpresas que el Señor siempre me está regalando. Entonces, este... Y eso es bonito, eso es bonito. Y es bonito también que lo reconozca, de verdad que sí, porque nosotros, cada uno de nosotros siempre, ¿no? O sea, yo soy también súper obstinada, ¿no? Que yo soy así, punto, ¿cuántas veces? O yo siempre he sido así, ¿cómo nos pasa? O sea, y cómo papá va transformando y dejarnos sorprender por él. O sea, yo te contaba ayer de reacciones que, por ejemplo, en otro momento de mi vida, fuesen súper, no sé, así como una reactiva, reactiva, reacción, pam, pam, pam. Tú me diste esto, yo te digo lo otro, tal, tal, tal. Y hoy día, no, hoy día me la pienso más, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo quiere Jesús que sea? Y eso es lo lindo, o sea, y le doy gracias al Señor porque toda la gracia y la honra para Él por esas cosas. Hay otros momentos que soy la marisa adolescente rebelde que te dice, pam, 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 y regresa, ¿no? Y le digo, ay, Señor, cuánto te necesito. Entonces, y reconozco, ¿no? Todo eso. Y es bonito porque papá no es que, claro, nos forja así como esas vasijas, ¿no? Esas vasijas que van moldeando y que les recuerda también todos los días, hey, hello, no te hagas la muy, muy. Tú dependes mucho de mí, así que, y me necesitas. Y eso es lo lindo, es como con un toque de ternura, de amor, como Él nos lleva. Hola, Juan Durán, querido amigo lindo, de Hasta México. Oye, en México, ayer vimos la película de la Virgen de Guadalupe y estoy segura que por allá también estrenó. Y, bueno, prontito la pueden ver también en los cines. Y la Virgencita Bella y ese pueblo mexicano que tanto amamos, tanto, tanto. Dice Enoch, hello Marisa, considero que el mayor reto del ser humano es la humildad. Ay, sí, señor, hermano querido. Es un reto reconocer a Jesús, su mensaje, y unido a eso, reconocer nuestra necesidad de Él. El centro de su mensaje es el amor. Lindo, mi hermanito, Enoch Villarreal es Conectados por el Espíritu, donde estaremos prontito, no, vamos a estar prontito, el sábado, este sábado, Jesús, por si no lo sabías, así es, vamos a estar live el sábado acá en Radio Planeta TV Digital con el programa Conectados por el Espíritu. Usted no se lo puede perder, ¿ok? Vamos a contar un poco así de las vidas y todas estas cosas. Oh, qué bueno. Testimonio. Sí, es que nosotros estamos llamados a dar testimonio, pero no solamente a dar testimonio verbal, a ser testimonio con nuestra vida, con nuestras acciones, y también con reconocernos nuestras limitaciones. Porque Dios, cuando tú le abres tu corazón y le permites a Dios ser tu papá, Él te va a corregir, como un buen papá que es, y la corrección no es un castigo, más bien la corrección es una ayuda. Es una ayuda. Sí, sí. Oye, mira lo que nos puso Enoch aquí también, mi hermano querido, dice, una ocasión me decía un franciscano que nuestra fe católica es un gran regalo, pues lo único que debemos hacer es dejarnos amar por Dios. Así Él hará su obra en nosotros y a través de nosotros, exactamente, estar dispuestos. Estamos dispuestos a dejarnos amar por el Señor. Poner ese corazón dispuesto porque a veces... Como dijo María, hágase en mí según tu palabra. Y ese es el sí al que mamita nos invita a decirle sí a su hijo. Cuando tú le dices sí a su hijo, tú te ves haciendo cosas que no creías capaz de hacer, te ves diciendo cosas que no... Te atreves ahí. Te atreves, inclusive te atreves a... Te atreves a venir al café con la fe. A mí me encanta venir aquí al café con la fe. Y ojalá los hermanos que nos están viendo también se animen, ¿verdad? Que sí a compartir. Podemos hacer una mesa grande aquí. Lady, Lady. Una sala de juntas, conferencia. Yo le dije, pongo un sillón. ¿A quién? A una familia. Y yo le dije, a Marc Urbina, mira que te estoy así espoliando. Le dije, venga acá con toda la familia. Me tengo que parar temprano. Pá, despiértate temprano, no importa. Pero bueno, eso es lo importante. ¿Quién te dice, Lady? ¿Qué dices? No, que le estoy diciendo a Lady que venga. Ah, sí, Lady, que te estamos esperando, ¿eh? Dice aquí, milagros, perdón, saludos de parte de Belkisbor. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! Besito, qué linda. Hermanita linda. No sé si viste el comentario, pero dije lo mucho que te amo. Lo mucho que te ama. Dice, y una cosa bien bonita. Dice, buenos días, amiguitos. Linda. Sí, Lady, también. Qué bendición, pues. Es una comunidad hermosa. De verdad, hermanos, les pido muchísimo sus oraciones, porque sin sus oraciones, pues, de intercesión, pues el Señor no permite que lleguemos a más y ojalá sí, pues, podamos llegar a más a través de su oración, que nos mantengan con esos ojitos puestos en Él. Y, bueno, hay muchos proyectos que quiero compartirles. Está Mujer Obra Maestra, parte 2. Prontito les damos la fecha para que ustedes estén así pendientes y puedan estar para poder recibir, para que todos podamos recibir de esos testimonios, de esas canciones, de ese momento tan hermoso que el Señor ya nos regaló en la versión 1. Vamos a hacer la versión 2 presencial, Prontito tomándonos ese café todos juntos. Así que, si a ustedes les parece, así va a ser. Y les pedimos, pues, al Señor que nos acompañe. Vamos a hacer una oración para cerrar. Vale. Porque ya viene la Eucaristía. Sí. Y la vamos a transmitir, por supuesto, acá en Radio Clare TV Digital. Todos pendientes. Empieza 8 y media en punto. Pongan sus intenciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre bueno, Espíritu Santo, gracias por tu presencia esta mañana. Gracias por este cafecito lindo, compartido entre hermanos, Señor. Hermanos en Cristo, Señor. Gracias, Papá, por darnos de tu palabra. Gracias, Papá, porque nos enseñas a vivir. Permítenos no huir, Señor, sino más bien cumplir todas esas cosas que tú nos has pedido al día de hoy. Y que confiemos más en ti, Señor, que nuestras propias fuerzas todos los días de nuestra vida. Amén. Señor, te pido, seas tú la luz de nuestro caminar, que tu palabra siempre alumbre nuestro paso. Te pido, Señor, que en cada momento de nuestra vida y nuestro día podamos verte, sobre todo en los momentos de dificultad, podamos apoyarnos en ti, en los momentos de alegría podamos celebrarlo contigo. Te pido, Señor, por la salud de mi hermana Belkis, concédele que estaste presente en el quirófano, que seas tú la mano que lleve al cirujano, restáurala y que pueda compartir con ella por muchos años más, que quiero comer su sopita, que es la mejor del mundo. Y bueno, ayúdanos a nosotros, Señor, a amarte y a bendecirte en todo momento. Ayúdanos a nosotros a mirarnos con amor siempre, con la ternura que tú nos miras. Amén. Y a todos los que están presentes, bendice sus vidas, favorecelos, ilumina siempre su rostro sobre ellos y concederles paz. Amén. La paz. Amén. Así es. Sobre todo la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos vamos, hermanitos. Ánimos y a vivir el Evangelio. Chau, chau, chau. 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 Paz. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo.